Acompañado de la policía de Bogotá llegó hasta la URI de Kennedy Miguel Santofimio, el hombre quien conducía el taxi que atropelló a doña María Suescún la mañana del pasado martes. No sé de qué me estarán preguntando ustedes con su permiso. A pesar de ser cuestionado por lo que había ocurrido ese día, el hombre negó declaración alguna sobre el accidente. Voy a la fiscalía. ¿Por qué abandonó a la señora Néstor? Voy a la fiscalía, señor. Por su parte, el abogado de esta persona manifestó que no habría incurrido en ningún delito. Aquí no hay ninguna culpabilidad tan desacierta que los videos demuestran que él prestó los primeros auxilios. ¿Cuáles primeros auxilios, señor? No, señor. ¿Y entonces? La policía aseguró que el conductor habría huido del lugar porque se encontraba asustado. El señor lo que explica es que sentió temor y no le informó en ningún momento a la policía ni la misma. Las autoridades están investigando en este proceso una condena de nueve años que habría pagado este conductor por un delito que aún no se establece. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.